Por tu carta del verano presentía que este año no vendrías a abrazarme y a nadie dije nada que una melancolía me destrozaba el alma Por el que estudió un amigo que llegaba comprendí que hoy tienes otros pensamientos y que este provinciano que te entregó su vida te lo ha borrado el tiempo Con razón tanto silencio nunca quieres decir nada Con razón alguien me dijo tu novia es algo cambiada Tu reputación le echaste al suelo junto con mis sueños Y ya no eres esa niña que a la iglesia me invitaba Me contaron que hasta fumas que olvidaste a tus amigos Que comentas en reuniones que nada que ver conmigo Mientras tanto yo esperando que volvieras a mi pueblo Pa' matarte de un abrazo pero rompiste mis sueños Y hoy que tu amor ha fallecido y yo me quedo en el olvido Sabes bien que fueron los mejores tiempos No es por tu carta del verano Lloro porque yo te amo Pero a ti se te ha olvidado el sentimiento Con razón tanto silencio nunca quieres decir nada Con razón alguien me dijo tu novia es algo cambiada Tu reputación le echaste al suelo junto con mis sueños Y ya no eres esa niña que a la iglesia me invitaba Y yo sigo aquí en el pueblo A pesar de lo que digan mis amigos Yo aún espero tu llamada los domingos Y en caso de perderte Es bueno que te enteres Que tú no me has perdido Ya no temas escribir que no regresas Y aunque el alma se me rompa de tristeza Puedo entender que el tiempo hace cambiar la gente Y que el amor fallezca Porque tantos comentarios que lastima mi conciencia Como le explico a la gente Como dijo que no es cierto Que aquella niña mimada y siempre llena de inocencia No es la que me ha convertido en el payaso de mi pueblo Te voy a entender cuando me escribas que me has olvidado Escribiendo un libro donde queden todos los recuerdos Yo sé que no olvidaré jamás lo mucho que te amo Pero tú tampoco olvidarás que fui tu primer beso Y hoy que tu amor ha fallecido Y yo me quedo en el olvido Como hoja que se cae sobre el viento No es por tu carta del verano Lloro porque yo te amo Pero a ti se te ha olvidado el sentimiento Con razón ya mis amigos no me miran a la cara Con razón alguien me dijo Tu novia es algo cambiada Tu reputación la echaste al suelo junto con mis sueños Y ya no eres esa niña que a la iglesia me invitaba Y yo sigo aquí en el pueblo Yo sigo solo, 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 solo Sólo solo, 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 solo,ider kan